En principio agradeciéndole a Guillermo por hacernos partícipes de esta instancia en donde nosotros también estamos involucrados en defensa de los docentes universitarios privados. Sadov ha definido durante esta semana un plan de lucha también a nivel nacional en defensa de los docentes universitarios privados y solicitando la equiparación no solamente salarial sino también laboral de los docentes de las universidades privadas a los docentes de la universidad pública. De todas maneras hay una fuerte preocupación por esta no apertura de la paritaria nacional docente que abarca a todos los sectores desde el sector inicial hasta el sector universitario y que mantiene al sindicato en vilo por no saber qué destino le va a dar el gobierno de la educación, qué destino político le va a dar el gobierno de la educación cuando estuvo durante toda la campaña y durante todo este tiempo prometiendo una educación de calidad para que Argentina progrese. ¿Y la importancia de aunar esfuerzo con los distintos niveles educativos y la conformación de este frente gremial docente? Obviamente que esta lucha por la educación no es una lucha que se puede dar de un solo sector. Como decía recién, el gobierno dijo que la educación es la que nos salva a todos y nosotros la entendemos así, la hemos entendido siempre así, por eso siempre se busca aunar los esfuerzos y plantear los mismos objetivos que es que el país salga adelante de alguna manera teniendo en cuenta o como pilar fundamental la educación y los valores en que se ha basado siempre la Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!